Amigos de México Nueva Era Televisión, bienvenidos a la Agenda Cultural de la Semana. La Vanguardia Rusa, lecturas de Cristina Rivera Garza, análisis sobre la violencia y cine dominicano, comprenden nuestra oferta semanal. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! La muestra estará presentándose hasta el 31 de enero de 2016. También en el Palacio de Bellas Artes se realizará el ciclo de lecturas en voz alta Leo Luego Existo. En esta ocasión se leerán textos de Cristina Rivera Garza, escritora mexicana, dos veces ganadora del Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz por sus novelas Nadie me verá llorar y La muerte me da. Participan Cecilia Dussain y Azalea Robinson. La cita es este domingo 25 de octubre a las 12 del día en la Sala Manuel L. de Ponce de este recinto y la entrada es libre. El fenómeno de la violencia analizado desde distintas perspectivas por destacados académicos de la UNAM será el tema del Espacio de Reflexión Conecta 2015, Campus del Pensamiento, que el próximo jueves 29 de octubre a partir de las 17 horas tendrá su tercera edición en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. En esta ocasión se analizarán distintas expresiones de la violencia con un enfoque multidisciplinario en el cual convergen la psicología, el derecho, la física, la historia y la psiquiatría. ¿Qué nos está pasando? Es la pregunta desde la cual parten las reflexiones de los especialistas María Elena Medina Mora, José Ramón Cusillo, Jorge Volpi, Feigio Ostrowski, Mario Luis Fuentes y José Franco. El espacio de reflexión se enriquecerá con un programa artístico que involucra a las participaciones de bailarines y músicos bajo la dirección de Josefa de Velasco, quienes presentarán dos piezas coreográficas del compositor mexicano Arturo Márquez en torno a Fridy Diego y marchas de duelo e ira. Toda la información sobre el evento, los ponentes y los temas a tratar se encuentran en www.conecta.unam.mx Hablar de la República Dominicana no solo es hablar de merengue, también cuentan con una interesante filmografía. Por eso la Cineteca Nacional organiza la Semana de Cine Dominicano que se estará presentando hasta el 27 de octubre. Compuesto por cinco películas documentales y una de ficción, el programa será exhibido en las salas 7 Alejandro Galindo y 8 Ismael Rodríguez a las 19 horas. Algunos de los filmes que podrán disfrutar son Carmita, Yo soy la salsa, La montaña, De María África a María Montes, Un mito de Tecnicolor y La lucha de Ana. No se lo pierda. Esta fue la cartelera cultural de la semana. Escríbanos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.